Hola a todos y todas, soy Jesús Aguilar, os doy la bienvenida a este primer vídeo de mi canal de No Corras Vuela Pero muchos os estáis preguntando que quién es este tío que sale aquí en el vídeo Soy un corredor popular que llevo esto de correr en la sangre que me han dejado de herencia Mi padre desde siempre ha hecho atletismo Yo bueno, desde pequeño estaba acostumbrado a seguir en las carreras, a ver en los crosses, en la pista y todo Y bueno, incluso en su momento pues también me dio por correr, ¿no? Desde pequeño Sí que es verdad que me gustaba y tal, fue un momento que al final sufría mucho Y bueno, decidí pues dejar no solo de correr sino de hacer absolutamente nada Entonces pasé de estar más o menos en mi peso, ¿no? A pasar 86 kilos con un metro 70, imaginaos un poco el cuadro Tras mucho tiempo, volví a correr, ¿no? Con unos 20, 21 años Volví a correr y claro, tuve que ir a marcha atrás para perder todos los kilos, ¿no? Que exactamente son unos 20, ¿no? Que he perdido de aquí hasta ahora Y bueno, lo que os quiero contar un poco aquí y quiero que me conozcáis Es que soy una persona que corre, que corre como podéis correr vosotros, como puede correr cualquier otra persona Que le gusta lo que hace y que lo hace con pasión Y vosotros os diréis, ¿y cómo me vas a contar todas estas historias tuyas, no? Todas estas experiencias, todos estos consejos que a ti te han hecho mejorar como corredor O sobreponerte de lecciones, os contaré aquí a través de los vídeos, si puede ser cada semana, ¿vale? Os iré subiendo un vídeo explicando consejos que me han funcionado Sobre todo no os voy a contar, pues, para mejorar tienes que hacer esto y esto y eso Porque lo pongo en un libro, yo os voy a contar lo que a mí me ha funcionado Y que cada uno lo pueda extrapolar un poco a su propio entrenamiento Que creo que al final es lo que cuenta Os lo contaré por aquí y aparte que yo tengo una página web que se llama nocorrasbola.com Que la podéis encontrar aquí abajo En la que, bueno, ya lleva desde el 2015 hecha Y, bueno, hay bastantes artículos, hay unos, torno unos mil, ¿vale? En el que cuento lo mismo, con un poquito lesiones, con un poquito también tema de consejos, de experiencias También voy subiendo noticias del tema del atletismo, del running, maratones que han habido Hago reviews de diferentes productos Sobre todo las zapatillas que voy probando Los relojes, camisetas, etcétera Puede ser interesante para, bueno, si tenéis alguna duda de No sé si las Pegasus 37 o las tal se ajustan a mí Pues, bueno, yo ahí lo explico un poco desde mi experiencia Cómo ha funcionado, aparte también de las características técnicas de la propia zapatilla Además de que, bueno, la página de nocorrasbola lleva 5 años Que yo la empecé como un tema de una pasión por el atletismo y por el running, ¿no? Para poder yo contar lo que a mí me gusta Esto recientemente, esta página, pues este año pasado ganó un premio Que es bastante importante, que es el de 20 blogs De 20 minutos en la categoría de deporte Entonces esto también me dio una motivación más para continuar este camino ¿Por qué me he lanzado ahora, después de 5 años, no? Hacer un canal de YouTube cuando YouTube lleva existiendo, bueno, la tira de años Bueno, esto ha sido, ahora quería yo empezar el año con un nuevo reto Y, bueno, durante este tiempo que he estado escribiendo en el blog Mucha gente me ha dicho Oye, ¿por qué no subes un vídeo con esta carrera que has hecho? ¿Por qué no subes un vídeo explicándome estas zapatillas? ¿Cómo te ha funcionado aquí? Y tal Y bueno, yo llegué a algo que al principio decía Me da un poco de vergüenza por el tema de subir el vídeo De tal, no he estado acostumbrado a hacer estas cosas después de tanto tiempo Pero bueno, ha sido un paso adelante Que creo que, bueno, me ha apetecido en este momento Y creo que puedo ayudar a gente Igual que a mí me han ayudado mucho Siguiendo muchos vídeos y siguiendo a muchas personas Bueno, hasta aquí el vídeo de presentación de hoy Y bueno, quería deciros que si tenéis alguna propuesta La podéis dejar en los comentarios Y bueno, os diría que si os gusta Y si queréis saber más y todo Pues suscribiros al canal Darle me gusta a este vídeo Y bueno, ya nos iremos viendo por aquí Os dejo aquí también El enlace para el Facebook Para el Instagram Y sobre todo para la página web Para que le echéis un vistazo ¡Gracias! ¡Gracias!